Ahí están los muchachos, no sé, del bar, ahí están, a la cuenta de tres, ¿no? Vamos a decir, a la una, a las dos, y a las tres, ¡no! ¡Vamos a ver! No vale tirarse el pelo, capuñarse, ni nada, ¿no? Y hacer la zancarilla. A la una, a las dos, y a las tres, ¡no! ¡Y eso!